El día que tú me olvides Me iré del palo cantando La zamba que me enseñaste Bajo el alero del rancho La zamba que me enseñaste Bajo el alero del rancho Las urpilitas del campo Tendrán que llorar mi ausencia El día que yo me vaya En busca de otra carencia El día que yo me vaya En busca de otra carencia Triste, muy triste Me iré del palo querido Y el canto de aquella zamba Me hará presente tu olvido Y el canto de aquella zamba Me hará presente tu olvido Segunda Cuando el cariño es sincero No hay que dudar sin motivo Yo sin embargo ando triste Pensando siempre en tu olvido Yo sin embargo ando triste Pensando siempre en tu olvido Tal vez sea tu hermosura Que dudo del juramento Que me hicieras aquel día Entrecortado el aliento Que me hicieras aquel día Entrecortado el aliento Triste, muy triste Me iré del palo querido Y el canto de aquella zamba Me hará presente tu olvido Y el canto de aquella zamba Me hará presente tu olvido ¡Gracias! 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 Gracias.